Manuel Moriarty, ganador de esta tercera serie, un buen trabajo pero hubo que cuidarse mucho. Sí, sí, un buen trabajo, la verdad contento, pero sí, cuando quedamos de frente a la recta tan larga con los focus se nos complica al final, la velocidad final y hay que cuidarse mucho, la verdad que hay que seguir trabajando y bueno, voy a aguantar la final, tengo que ir en succión, voy a tratar de perseguir a los rápidos, a ver hasta dónde llegamos. Comentá un poco cómo fue la pelea con Santero, que intercambian la posición y después en la recta lo pasan junto a Pesini. Sí, en la primera vuelta por ahí me cuido un poquito más y más en esa curva que el auto mío va un poquito de cola y me cuide mucho, salió mejor él, hizo una buena maniobra y bueno, después salí yo mejor de la horquilla y en esta recta larga, bueno, pudimos pasar. Y nada, y después se empezaron a pelear ellos y pude hacer una diferencia para tranquilizar un poco la serie y poder ir rápido sin tener que tapar a los demás. ¿Cómo es el funcionamiento del focus en las seis vueltas? Más pensando en lo que va a ser la exigencia de la final. Tenemos que trabajar un poquito más, tenemos que trabajar un poquito más en el ritmo, así que vamos a hablar con el equipo. Manuel, ¿algún cambio pensando en el ritmo de la final? Sí, por eso, vamos a hacer un cambio, pero bueno, ahora vamos a analizar bien qué tipo de cambio. Manuel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final. Dale, muchísimas gracias.